Para el video de hoy decidí traerles a todos aquellos amantes del slime una lista con los que consideré los más grandes del mundo. El orden del top fue armado no solo teniendo en cuenta el tamaño, sino además la calidad de sus consistencias. De todas maneras, quisiera que después en los comentarios me dijeran a cuál de todos les darían el primer lugar. Y sin más que decir, empecemos. Número 5 El quinto puesto es para el canal de Will It Slime. Como vemos, usaron jabón líquido, en este caso el que hace baño de burbujas, un poco de agua, más o menos la misma cantidad que el jabón líquido, después lo revolvieron un poco y le incorporaron toda esta cantidad de cola blanca escolar, y más cola blanca escolar. Le agregaron jabón líquido, pero esta vez para la ropa, y continuaron revolviéndolo. Una vez que quedó bien mezclado, como vemos, le echaron colorante para comida, en este caso verde, y como activador, le agregaron un poco de almidón líquido. Luego ya simplemente con las manos, terminaron de mezclarlo todo. Y este fue el resultado. Número 4 Número 3 Entrando al podio, el tercer lugar es para las chicas de RCL Beauty 101. Prácticamente usaron la pileta para hacer el slime, y aunque no indicaron cómo lo habían hecho ni tampoco la consistencia es la mejor, de todas maneras se nota que la pasaron bien. Número 2 El segundo lugar se los lleva el canal de Karina García. Como se puede ver, también utilizó mucho pegamento, pero en este caso, de muchos estilos diferentes. El blanco clásico, de colores y con brillantes. Los mezcló a todos en un recipiente, y con la ayuda de almidón líquido como activador, lo fue incorporando al pegamento para darle esa consistencia clásica de slime. Luego simplemente tomó un globo de cotillón, y con la ayuda de un embudo casero, hecho de una botella de plástico cortada, fue agregando toda la mezcla en su interior. Como vemos, continuó haciendo más y más mezclas, también a las cuales fue incorporando al globo hasta llenarlo. Y este fue el resultado. ¿Qué les parece? Como puesto honorífico, tenemos el canal de Collins Kay, quien gastó solamente en pegamento unos mil dólares. La cantidad de galones que usaron es increíble, y eso que aún no comenzaron a ver el resto de ingredientes. Después llegó el turno de la crema de afeitar, la cual la cantidad de latas usadas en este caso es de varias decenas. Luego colocaron una cantidad industrial de colorante, en este caso verde, y para darle finalmente consistencia, le agregaron varios galones de almidón de maíz. Como vemos, por el momento nadie ha utilizado borax. Que de paso, quería decirles que en el próximo video de slime, voy a mostrar recetas sin este ingrediente, ya que me lo han pedido mucho. Bien, una vez que mezclaron bien todo, se podría decir que este es el resultado. Bien, este fue mi listado de los slimes más grandes del mundo. Quisiera saber qué les parecieron y a cuál le darían el primer lugar. Recuerden además pasarse por estos increíbles canales para echarles un vistazo más completo. Esto es todo por hoy. Y si te gustó el video, voy a pedirte simplemente que le des pulgar arriba y te suscribas. Sígueme en las redes sociales para saber cuándo subo video. Mi nombre es Nanzu y nos vemos la próxima. Adiós.